Amigo El llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contáguiala de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que sepa resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser día especial llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfíxialas Con besos y dulzuras Contáguiala de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que sepa resistirse a los detalles Mátalas 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 Mátalas